Hola que tal, muy buenas noches, estamos nuevamente en reflexiones en el canal 99 de Cablecauca con la doctora Jimena Velasco, hace unos dos meses le hicimos una entrevista para iniciar la campaña y nos informaba ella de cómo estaba la situación en Popayán, nos dio algunos conceptos de lo que piensa hacer con la ciudad para hacerla más vivible, para hacerla más agradable, para que sea una ciudad en la que usted, amigo televidente y todos nosotros podamos vivir, levantar nuestros hijos, hacer de esto una sociedad que pretenda el mejoramiento de nuestros hogares y de nuestras familias, de nosotros mismos. Doctora Jimena, muy buenas noches. Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los televidentes de Reflexiones, pues efectivamente como el nombre del programa lo dice, aquí hay que hacer un ejercicio de reflexión frente a lo que queremos y no queremos de Popayán. Ir por lo propositivo que queremos, queremos una ciudad incluyente, próspera, educada y en paz. Queremos una ciudad en la que nuestros hijos, además de pasar su primera etapa de la vida, del estudio, también pueda tener oportunidades laborales y quedarse en nuestra ciudad. Una ciudad en la que podamos vivir amablemente, solidariamente y que nos sintamos incluidos todos, los sectores sociales, las diferentes regiones, que todos los que habitemos nuestra ciudad podamos sentirnos tan payaneses como en la ciudad que también. ¿Y cómo se van a ejecutar todas estas cosas? ¿Cómo es posible? Es decir, habrá que ir de la mano con la comunidad indiscutiblemente, porque una de las cosas, de las grandes fallas que tiene Popayán es la falta de cultura ciudadana. Lo vemos en todas partes, en las calles, en las galerías, en los sitios públicos. ¿Cómo se va a trabajar eso, doctora Jimena? A ver, la ciudad ha perdido identidad, ha perdido sentido de pertenencia, hemos perdido nuestra fama de ciudad culta del país y realmente falta cultura ciudadana en la ciudad. Vamos a reforzar eso, fortalecerlo, trabajando en equipo, como usted dice. No podemos pretender que sean los ciudadanos solos, los sectores sociales solos o la administración sola a la que trabaje las estrategias de cultura ciudadana. Esto debe ser un compromiso de todos y en todos somos Popayán, hemos pensado y estamos trabajando sobre eso. Va muy de la mano de la educación, muy de la mano de la cultura, el deporte, la recreación, pero también muy de la mano de darle la mano también al habitante de Popayán. Porque no podemos pretender cultura ciudadana en una sociedad en la que hay muchas carencias, no solamente de mínimos vitales, sino carencias también frente a las oportunidades laborales, a la recreación, al deporte. O sea, no hay esas posibilidades en la ciudad. Y cuando volvemos a recuperar esas posibilidades, podemos también hacer un ejercicio con todos los ciudadanos para que entre todos recuperemos la cultura ciudadana en nuestra ciudad. Usted tiene un espíritu vocacional que lo desarrolló desde muy temprana edad a través de la Cruz Roja. ¿Cómo aprovechar eso para hacer que tantos espíritus buenos que hay en Popayán, como en todas las ciudades y como en todas partes, cultores, cuantos deportistas, mecenas del deporte, cuantos líderes cívicos, cuanta gente que quisiera trabajar por los ancianos para hacer una gran convocatoria y capturar todos esos espíritus y canalizar todo a través de la administración del municipio de Popayán? A ver, aquí tenemos que hacer varias acciones. Cuando nosotros hablamos de ser incluyentes, propositivos, es porque lo estamos haciendo. En el ejercicio que hemos venido haciendo de campaña, estamos construyendo con las comunidades, con los sectores, con los grupos, con las diferentes organizaciones, el programa de gobierno y las propuestas de gobierno. Estamos haciendo ejercicios de mesas técnicas, estamos recogiendo las necesidades de las comunidades y estamos nosotros construyendo una propuesta colectiva. Estando en la alcaldía, vamos a construir el plan de desarrollo de la misma manera, de manera participativa, incluyente, donde no solamente pensemos uno, sino que pensemos todos. Cuando más cabezas piensan y más cabezas pensamos las soluciones, tenemos mejores respuestas a las necesidades de las comunidades. Eso se va a llamar un ejercicio de construcción de redes para el apoyo a la alcaldía. La responsable únicamente no puede ser la alcaldesa de la ciudad, los responsables somos todos los que habitamos la ciudad. La alcaldesa, la administración municipal tiene que recuperar credibilidad y confianza porque hoy día la gente ya no cree en sus gobernantes. Tenemos que llegar a recuperar esa credibilidad y esa credibilidad se recupera y se construye uno a uno con los diferentes sectores sociales, con los diferentes grupos, con los diferentes ejercicios que hemos venido haciendo. Finalizado la construcción del plan de desarrollo del municipio de Popayán, en el que vamos a incorporar el plan especial de manejo de centro histórico, vamos a empezar a trabajar plan de ordenamiento territorial con la información que nos están entregando, que entregarán esta actual administración para la construcción del plan de desarrollo y todos los otros planes sectoriales los vamos a incorporar, además del ejercicio que estamos haciendo con las comunidades. Terminado ese plan de desarrollo, vamos a hacer durante toda la administración un ejercicio que se llamarán encuentros ciudadanos. Esos encuentros ciudadanos es un espacio en el que la administración municipal y la ciudadanía revisan conjuntamente los acuerdos, compromisos y tareas y gestiones para lograr los resultados. No es que se hace rendición de cuentas y solamente le piden rendición de cuentas a la alcaldesa, no, entre todos, entre las comunidades, los sectores y la administración municipal, vamos a revisar nuestros compromisos porque no solamente puede haber compromisos para la administración municipal, la ciudadanía, si queremos cambiar Popayán, tenemos que estar todos involucrados en este proceso de cambio. Aprovechamos para unos mensajes comerciales, estamos en reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca. Junio es el mes de papá, disfruta con nosotros la Copa América Chile 2015, Cable Cauca S.A. que obsequia esta hermosa moto eléctrica 100% ecológica. Paga oportunamente y deposita el desprendible antes del 1 de julio debidamente diligenciado en cualquiera de nuestras oficinas, con el coordinador de la zona o puntos autorizados de pago. El sorteo se realizará el día lunes 6 de julio en directo en el programa En la Mañana, Canal 3, Cauca Visión desde las 7 y 30. Y se escogerá el ganador entre los que acierten en orden el resultado final de la Copa América Chile 2015. ¡Feliz mes papá! Les desea Cable Cauca S.A. Porque seguimos siendo más que Televisión por Cable. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Acuardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrabá. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnética gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venda a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan de la ofición Como turista del Cauca ha de prestar el servicio Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón Como turista del Cauca nos lleva en el corazón Si usted confía en nosotros y nos señala el camino Como turista del Cauca nos lleva hasta su destino Empleo, vivienda, salud y educación Somos respuesta social en la región Como turistas del Cauca, mucho más que transporte Ponte al ritmo de la tecnología Utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad Para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información Y las comunicaciones conectados con el resto del mundo Un proyecto del gobierno nacional a través del ministerio de las TIC Compartel Continuamos en reflexiones Canal 99 de Cablecauca con la doctora Jimena Velasco Candidata por el partido liberal y otras colectividades A la alcaldía de nuestro municipio Doctora Jimena Una de las cosas que más se han amortificado a la gente Ha sido la privatización de algunos servicios Del servicio de aseo, del servicio de alumbrado público Bueno, todos los servicios Esas son cosas pues que obviamente no han gustado Y quizá pues han sido el talón de Aquiles De estas últimas dos administraciones de Popayán ¿Usted pretende recuperar esos servicios Para hacerlos públicos nuevamente Y tiene de pronto algún esquema jurídico Ya para llegar a esa posibilidad? Bueno, lo primero es Hay que hacer Cuando la administración Entregan concesión o privatiza los servicios No quiere decir que pierde la responsabilidad De hacer el control y seguimiento Por la prestación de esos servicios públicos Porque es que los servicios públicos Se prestan en un territorio, en un municipio Y el alcalde, la alcaldesa en este caso Hará un control a la prestación oportuna Eficaz y eficiente de los servicios públicos Ya en la parte jurídica Pues hay que ver, hay que hacer una revisión De los contratos Pero lo primero y lo más importante Es revisar si se están cumpliendo ¿Cómo quedó establecido la contratación? De ambos lados también Es importante tener en cuenta Que los contratos Hay dos que firman el contrato Y en este caso Los dos tienen que haber cumplido las cosas Hay un tema que me parece importante Irlo introduciendo Y es nosotros La ciudad tiene que apostarle Hacia la sostenibilidad también ambiental de la ciudad La sostenibilidad económica de la ciudad Y nosotros tenemos que ver Lo que está pasando con el relleno sanitario Tenemos que ver lo que está pasando Con el alumbrado público Si estamos utilizando herramientas Y elementos ambientales y sostenibles Para que la ciudad pueda En el largo plazo No afectar su medio ambiente y su entorno O sea, nosotros le vamos a apostar Muy fuerte en nuestra administración De Todos Somos Popayán A que los servicios públicos En la ciudad Tienen que ser sostenibles Ambientalmente sostenibles Y además Esas empresas que son nuestro patrimonio Hay que recuperarlas Yo sí le estoy apostando A recuperar Nuestras empresas de servicios públicos Nosotros estamos dando El tránsito De ser una pequeña Una mediana ciudad A una urbe Ya prácticamente Ahí en Popayán Pues hay unos desarrollos En la parte noroccidental En la nororiental Que realmente nos dicen Que tenemos que hacer cosas Para hacer esta ciudad En el futuro más vivible ¿Cómo vamos a lograr eso Doctora Jimena En su administración? Bueno Desde la administración municipal Que tiene que hacer una reingeniería Tiene que prepararse Para lo que hoy día Repararse no Estar acorde A lo que hoy día Es esta ciudad Esta ciudad Según el censo de Danes Nos dice que somos 277 mil habitantes Proyectados para el 2015 Y hay cerca de 98 mil personas Que llegaron en condición De desplazamiento Que no están sumados En estos 277 mil habitantes Sin embargo Y por las cifras De las personas Que están incluidas En el sistema educativo Creemos que pueden ser Un poco más de 400 mil habitantes Los que estamos hoy en Popayán El municipio Las estructuras del municipio Tienen que hacer reingeniería Tenemos que fortalecer Y crear La Secretaría de Desarrollo Rural Y Minero La Secretaría de Desarrollo Económico La Secretaría de Desarrollo Social Tenemos que elevar La oficina de planeación A una secretaría Con muchas herramientas Y con muchos dientes Porque tiene que hacer Planificación de ciudad Que es lo que no estamos viendo Hace mucho tiempo Que se planifique ciudad Y tenemos que pensar Como usted bien lo dice Somos una ciudad Ya no de 270 mil habitantes Somos una ciudad Que vamos por cerca De los 400 mil habitantes Y tenemos que pensar Y actuar de esa manera A la ciudad hay que compactarla ¿Qué quiere decir? No podemos seguir extendiendo Los servicios públicos Hacia los extremos de la ciudad Porque no hemos utilizado Unos sitios que se puede Compactar la ciudad Construir en la ciudad Y eso lo que hace Es llevar los servicios públicos A los extremos Es encarecer el costo de la tierra Encarecer los servicios públicos Y que la gente No pueda acceder A una vivienda digna Con servicios públicos O sea Tenemos que hacer Muchas acciones Pensando en esta gran urbe Esta gran urbe Que es una O sea No es la ciudad Capital grande Pero si es una ciudad Muy De mucha diversidad Es pluriétnica Multicultural Tenemos una colonia afro Muy grande Una colonia indígena Grande también Campesinos Gente de otras ciudades O sea Somos una mezcla Muy Pluricultural Y Pluriélnica Y multicultural O sea Tenemos que Adecuarnos A esa A esa realidad Lo otro es La ciudad Está embotellada La ciudad Las vías Se quedaron cortas Yo no sé si hoy Vimos a la ministra De educación Hablando Frente a la gran Necesidad De ampliación De aulas En las diferentes ciudades Y en ciudades Como Popayán Eso se requiere En cantidad Porque es que Si éramos 277 mil Y nos llegaron Casi 100 mil personas Pues quiere decir Que se requiere Más infraestructura Educativa Es haberle sumado Santander de Quilichao A Popayán Más grande Más grande Que Santander de Quilichao O sea Llegó Todo Santander De Quilichao Zona urbana Y rural Y además Un poco más Nos llegó Villarrica También ahí Al lado De Santander Aquí a Popayán Entonces Lo que sucede Es que No hemos visualizado La ciudad De esa manera Cuando se hacen Los planes Se hacen a corto plazo No se hacen Pensando a 50 A 80 años A 100 años Hay que construir Hay que proyectar Ciudad Hacia un largo plazo No podemos Seguir proyectando Ciudad Pensando en que Solamente Cada 4 años Se va a seguir Proyectando Las acciones Las obras Las intervenciones No La ciudad Hay que pensarla A muy largo plazo Vamos a ver Unos mensajes comerciales Y volvemos En esta interesante Entrevista Con la doctora Jimena Y la escucha Atención Manos inescrupulosas Están atentando Contra tu salud No te dejes confundir Aguardiente Aguardiente Caucano Solo se invasa En presentación De media Botella Garrafa Y tetrava No te dejes engañar Si es porrón Es adulterado Rasga la etiqueta Y destruye la tapa Denuncia No expongas tu vida Magnífica gratificación Teléfono 321-833-7386 Adulteración Arroba Aguardiente Caucano El exceso del alcohol Es perjudicial para la salud Prohibida la venta A menores de edad Por todas las carreteras Que demandan Del oficio Como turistas Del Tauca Ha de prestar El servicio Gracias a toda la gente Que atiende Nuestra razón Como turistas Del Tauca Nos lleva en el corazón Si usted confía en nosotros Y nos señala el camino Como turistas Del Tauca Nos lleva hasta su destino Empleo Vivienda Salud Y educación Somos respuesta social En la región Como turistas Del Tauca Mucho más Que transporte Ponte al ritmo De la tecnología Utiliza las herramientas Virtuales Y diviértete aprendiendo Aprovecha los puntos Vive Digital Que hay en tu ciudad Para que todos Nos apropiemos De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Conectados Con el resto del mundo Un proyecto Del gobierno nacional A través del ministerio De las TIC Compartel Continuamos Continuamos la parte final De reflexiones En el canal 99 De Cablecauca Una entrevista Con la candidata A la alcaldía La doctora Jimena Velasco Chávez Doctora Jimena Popayán Tiene comparativamente Con otras ciudades Medellín Especialmente Bogotá Cali Tienen muy pocas Zonas verdes Muy poco verde En la ciudad Realmente Estamos siendo Muy pichicatos Con el futuro Con nuestros hijos Entonces Habrá necesidad De ajustar Las normas O simplemente Con las que hay Ser más exigentes A través de planeación Las normas Están Hay como usted lo dice Hay que ser exigentes En planeación Pero también hay que hacer Un esfuerzo grande En hacer gestión Eso era otra cosa Que quería dejar muy claro Popayán Con los recursos Que le transfiere la nación No podría ser Obras importantes Para la ciudad Popayán No tiene recursos Propios Suficientes Porque por impuestos O por regalías Que son muy pocas No alcanza a superar Los 30 mil 35 mil millones De pesos anuales Y de esa plata Hay un porcentaje Muy alto Casi el 80% Que está ignorado A el sistema Estratégico de transporte O sea Para lograr Las zonas verdes Que las vamos a lograr O sea Ese es un compromiso De todos somos Popayán Vamos a construir El parque del occidente De Popayán Vamos a fortalecer El parque De los cerros tutelares De Popayán Pero para lograr eso Nos toca Y debemos hacer Una gestión Muy grande En Bogotá Nosotros tenemos Que volver Al gobierno nacional Aliado nuestro Que nos apoye Y la única manera Es hacer un trabajo Serio con gobierno nacional Y tener muy buenas relaciones También con el gobierno nacional O sea No podemos pretender Seguir peleando Con quien nos puede Ayudar realmente A sacar adelante Esta ciudad Los parques Las zonas deportivas Los senderos Los senderos ecológicos La recuperación Y protección De los ríos Molino Y el río Cauca El hacer la petar El mejorar las vías Ampliar las vías Construir nuevas vías Eso nos implica Un esfuerzo económico Muy grande Que la ciudad Hoy no lo tiene La ciudad Necesita Tener puertas abiertas En Bogotá Y en el gobierno nacional Para poder hacer Todo lo que tenemos que hacer Aquí con los recursos Que nos llegan Al municipio No podemos hacer Ni siquiera Una intervención Importante En lo social Aquí lo que podemos hacer Es Nosotros vamos Estamos planteando Es una administración De gestión Y de ejecución Nosotros No podemos Seguir pensando En que con los recursos Únicamente Los que tenemos aquí Vamos a hacer las cosas Hay que pensar en grande Para Popayán Nosotros nos hemos quedado Realmente cortos En algunas cosas Hace unos 25 años Tal vez se anunció Con bombos Y platillos Que Popayán Tendría Un parque industrial Para ir Zonificando nuestra ciudad Y tirar el desarrollo Industrial Hacia una determinada Parte en el norte De Popayán Y eso se quedó ahí Porque realmente Pues Ni se desarrolla El sector industrial Tampoco no avanzamos Pues en pos de Una mayor participación En el desarrollo industrial Del país Y las pocas industrias Que hay aquí Las empresas Pues les da pereza Irse para allá Son renuentes A aceptar Que ese es el sitio Indicado Para poder ubicar Sus plantas También hay que hacer Un esfuerzo En ese sentido O habrá que rediseñar La ciudad Para buscar Donde ubicar Mejor esas Esas zonas Industrial Definitivamente Nuestra ciudad Tienen que ir Acuerdos Debe ser concertado Que debe ser concertado ¿Alguna vez ¿Alguna vez se imaginó Una buena representación? Una buena representación? Una buena representación Pero con los hombres O sea No podemos pensar Que solo Las mujeres Vamos a estar En esta alcaldía Somos todos Y por eso Todos somos Popayán Zonas de hermanamiento Sí Yo he pensado En los hermanamientos Yo estudié En España En Madrid Conozco mucho El ejemplo De Salamanca España es un país Que vive del turismo Popayán Puede vivir del turismo Popayán Puede hacer un hermanamiento Con ciudades Como Salamanca Que somos muy parecidos En el tema Del clima O sea Del entorno De todo Podemos hacerlo Pero no solamente Con eso Sino vamos a buscar La manera Que no solamente Gobierno nacional Estrategias de alianza Público-privada Sino también Con la cooperación Técnica internacional Que es mi experticia También Podamos nosotros Traer programas Y conseguir recursos Importantes Para que nuestra ciudad Sea la ciudad Que soñamos La ciudad Culta Educada Próspera Incluyente Y en paz Bueno, muchas gracias Doctora Jimena Muy amable Por atendernos nuevamente Hemos estado en reflexiones En un diálogo Muy, pero muy útil Para todos nosotros Muy amable Gracias Y todos somos Popayán A ustedes Por favor Espérennos Mañana En una nueva entrega De reflexiones A las siete y media En el canal 99 de Calecauca Atención Atención Manos inescrupulosas Están atentando Contra tu salud No te dejes confundir Aguardiente Calecaucaucaucaucaucano.com El exceso del alcohol Es perjudicial para la salud Prohibida la venda A menores de edad Por todas las carreteras Que demandan el oficio Como turista del tauca Ha de prestar el servicio Gracias a toda la gente Que atiende nuestra razón Como turista del tauca Lo lleva en el corazón Si usted confía en nosotros Y en tu ciudad Para que todos nos apropiemos De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Conectados con el resto Del mundo Un proyecto del gobierno Nacional a través Del ministerio de las TIC Compartel ¡Gracias!